Finalmente, mantequilla, tal como lo había advertido el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W. Conoce el brazo de la ley. Yo le decía a Marciano Block, a quien tengo ahora mismo vía la distancia, que me da pena el tema. Yo quiero conocer la impresión del biógrafo no autorizado de Wilkin García Mantequilla, Marciano Block, Marciano Tech, su primera impresión tras ver las imágenes de Mantequilla abordando un vehículo de la Policía Nacional. Adelante, Marciano. Mira, yo siento, y como yo lo he dicho, y yo se lo dije a Mantequilla, el 26 de noviembre yo le mandé un mensaje a Mantequilla. Mantequilla, no quisiera yo estar en tus zapatos. Tú vas a terminar muerto o preso. Yo siento un alivio porque por lo menos se ve la actuación de la autoridad. Se ve la actuación de un país donde hay ley y orden. Tú sabes lo malo que hubiese sido que termine de la otra manera, como terminó Don Nasa. ¿Cómo se ve en la República Dominicana una persona que ya tiene fama mundial, aunque tú no lo creas? Mantequilla. Sí, sí, sí. Esta noticia la están siguiendo en muchos lugares. O sea, él salió en CNN, en CNN era, creo, no, en Telemundo o Univision, en uno de esos dos canales, y hay muchas personas que le han estado dando seguimiento a nivel internacional. Que Mantequilla parezca muerto por ahí, no se va a ver bien el país como autoridad y sitio civilizado. Por eso fue que en mi otro video yo dije que es mucho mejor porque cuando la justicia te captura, tú robas. La justicia te captura es también para protegerte de que a quien tú le robaste no te mate. Fíjate que cuando agarran un ladrón en la calle, el pueblo entero viene y le comienza a dar golpe. Y si la policía no llega, en muchos casos, la policía viene e interviene. Es para poner ley y orden. Entonces, que él termine en la cárcel pagando por el mal que ha hecho, por la gente que se le ha quedado con el dinero, yo siento que es la mejor solución de estas dos que iba a quedar. Porque tú y yo hablamos con él personalmente. El tipo está muy seguro en que él no es estafador, en que hay misterios atrás de él, que él es el bueno. Él está muy asegurado de que él es el bien y todos nosotros somos el mal. Entonces, él está muy enfocado en la suya. Iba a terminar o preso o muerto. Yo siento que la mejor salida es esta. Pero, oye, oye algo. ¿Tú en tu foro interno sientes que él tenía la intención de estafa? ¿Después que lo conociste? Desde un principio, coño, es buena esa pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque el tipo, yo que analicé lo que él hacía anteriormente, él vendía títulos de deuteza y vaina, títulos falsos. Son gente que ya han hecho cosas malas. Él pedía mucho dinero prestado y tenía problemas con gente, con el dinero de la gente y vivía en un lado y vivía en otro porque él ya tenía varios problemas. Entonces, al tú como que pensar en este sistema que no es nuevo, lo que él inventó, el sistema Ponzi, que él se dio cuenta y él cree que es la gran fórmula con la cual todo el mundo se puede hacer millonario. Ese sistema no es nuevo. Yo creo que él se dio cuenta de eso y él dijo, ah, pero mira, aquí yo puedo hacer dinero. Cuando alguien me traiga dinero, yo le hago la promesa de que le voy a dar dinero en 30 a 10. Yo puedo resolver con ese dinero que me trajeron para pagarle a lo que ya están aquí. Yo creo como que él se da cuenta de ese de de ese sistema que Ponzi piramidal para estafar y él simplemente lo sigue haciendo. O aunque cuando yo estuve contigo y tú me dijiste que él no no entiende bien la realidad y la gravedad en lo que está metido, como también dijo el superintendente, puede ser muy real también de que de que no sea que él tenga una intención, sino que él tiene un problema aquí en la mente. Bueno, es básicamente un modelo de negocio en el cual él en aras de la satisfacción de ver corriendo ese proyecto, él disminuye la gravedad o las situaciones que pueden sacar de circulación ese proyecto y decide darle para allá, como se dice, solo que en este caso hay más personas involucradas y es ahí donde está el gran riesgo. Y siento que eso no fue lo que él calculó y llegué a esa conclusión tras ver cómo él se manejó cuando se dio la noticia lamentable del deceso de su madrastra y de un amigo que había ido a ayudarlo, un amigo de infancia, que ni siquiera estaba en la ecuación, que fue el que me dijo a mí que ese amigo se prestó para hacer su seguridad. Oye eso. Claro, claro, claro. O sea, tú dices como que él descubrió, él vio esta forma y pensó que podía como que como engañó a un pueblo completo porque allá Sabana Grande de Boya, todos le creían. Él pensó como que podía seguir engañando y seguir engañando al país. Es que es que es que Marciano, él se estaba engañando a sí mismo. Ese es el detalle. Él no estaba engañando a nadie. O sea, él creía ciegamente en su proyecto. Entonces, la gran facilidad con la cual él logró hacer que muchas personas creyeran en él tiene que ver directamente con esa fe ciega que él tenía en su proyecto. Eso psicológicamente genera empatía en los demás. O sea, los demás conectan con tu seguridad y caen seducidos ante ella. Eso es lo que a muchos les pareció como tan increíble. Ver la forma tan fácil en la cual Mantequilla arrastraba a la gente, a las personas. Exacto, sí, eso funciona, Marciano. Sí, la seguridad. Hasta yo mismo, cuando estuve allá, como que me quedé como perplejo, así como que sorprendido porque él dice unas cosas tan locas, pero lo dice con tanta seguridad que él realmente se lo cree. Pero ahora, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Porque yo te iba a mencionar de qué. Dale, dale. Muchos de esos grandes estafadores, Bernie Madoff, la que estafó a New York, que hicieron un video, Ana, creo que era que se llamaba. Sí sé cuál es, pero se me escapa el nombre, continúa. Esos estafadores como que tenían parte de un trastorno de que se creían su misma mentira. Bueno, es que parte del proceso psicológico para tú lograr hacer que tu mentira pase como verdad es precisamente creértela tú. Pero también dicen que da igual porque llega un punto en el cual tras repetirte tantas veces tu mentira, terminas perdiendo el filtro de la realidad y la crees. Tras perder el filtro de la realidad terminas creyéndote tu mentira. Porque imagínate. Eso ya es más profundo y un análisis analítico de la psicología, de cómo él piensa. Y yo no sé si en República Dominicana existen esas autoridades, ese tipo. Tengo entendido que el manicomio está cerrado allá. Pero aquí hay unos cuantos psicólogos dominicanos que son muy buenos, que trabajan el tema criminalística, el tema en sede, digamos, matarifes, bueno, asesinos en serie, pero son encubiertos, no son personas que sean de conocimiento público, por así decirlo. Son muy pocos, muy pocos, perfiladores y todo eso. Pero él puede usar ese, y te hago esa pregunta, pero yo no sé realmente. ¿Él puede usar esa excusa ahora? ¿O por qué realmente tú sientes pena por él? Bueno, es que hay que decir algo. Tú dices, bueno, es un estafador, pero hay que decir que él no estaba huyendo. Él todo el tiempo, fíjate cómo él andaba por la calle, él andaba solo. Sí. Es increíble, él andaba solo en la calle, o sea, en su vehículo solo. Tú pensabas que una persona así andaba con seguridad. O sea, él no tenía intenciones de huir y con toda seguridad, cuando comience un proceso judicial en su contra, esa será una carta que le jugará a favor, que él nunca se escondió. Claro, y que hasta fue, pero se escondió del pueblo que lo buscaba. También se puede decir, los abogados pueden decir, él no se escondió en el país, pero él andaba medio escondido, porque a tu misma entrevista, él llegaba de sorpresa. Él no decía, mañana voy a estar en X lugar. Él se desapareció de Sabana Grande de Boyá, que era donde él estafó la mayoría de personas. Así que, y no se acercaba. Fíjate que él, tal vez, por ignorancia o por tonto, él no se acercaba, porque recuerda que cuando sucedió lo del accidente de la seguridad y la madrastra, él fue al Palacio, igual, al Palacio Nacional, al Palacio de Justicia. Sí, aquí en la capital. En la capital. Y le dijeron, porque no es tonto ni perezoso, le dijeron, no es aquí que tú tienes que venir, es en Monteplata. Y él no fue allá. ¿Entiendes? Entonces, él sí, lo que pasa es que las autoridades allá, uno no, no lo toma muy serio. Tú sabes, a mí me ha pasado, cuando tengo que llevar a alguien a la justicia, que me dan una orden de, no sé, una orden de una querella, una denuncia, y yo, como ciudadano, soy quien tengo que pagarle a un algo así para que lleve esa notificación a la persona que yo quiero llevar a la justicia. Como que no es que la justicia lo hace por sí sola, como sucede aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso también tiene que ver más con cómo es la forma ya de que él se sienta de que a mí no me están buscando, a mí no me están persiguiendo y listo. Fíjate cómo fue que lo capturaron a él. ¿Cómo lo capturaron? Vamos a ver. Bueno, según la versión, y yo lo dije, y yo no sabía que era tan oficial, pero en la versión oficial, él fue al Palacio a hacer un video de que, miren, aquí no me están buscando, como que él quería hacer lo mismo que hizo. Recuerda cuando, cuando lo del accidente, que él fue y habló, y mira, aquí estamos, porque no hay nada en contra de nosotros, que en ese momento no había nada, pero ahora sí, habían cinco, eh, eh, orden de arresto en su contra, y habían como veinticinco denuncias, ya veinticinco querellas, y él fue pensando en que no, mira, como que para dar la imagen de que, de que todo andaba bien. Ok. Y ahí fue que lo capturaron. Insólito, o sea, como que, esa, esa, él fue, estoy aquí y allá, oh, pero te estamos buscando, nos ahorraste el trabajo, algo así. Exactamente, yo voy a hacer una, una dramatización de cómo fue. Adelante, adelante, dale. Mantequilla con su, no, 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 yo, bueno, yo lo voy a hacer, pero con disfraz y todo, wembe, wey, estamos aquí para que ustedes vean, y los policías, escuchando a, escuchando, escuchando música, tranquilo, dijeron probaca, ese no es mantequilla, el que tiene el ahorro de repro, mira, aquí vamos a agarrarlo, y así mismo fue, o sea, yo, yo estoy esperando que si Netflix se motiva y hace una serie, ver cómo va a ser esa parte, porque fue así literalmente que lo capturaron, porque el día antes él estaba en Proconsumidor, él fue a la superintendencia de banco, porque él se cree que él está bien, y ahí es donde yo te doy un poco la razón, que digo, coño, él puede usar eso a su favor, y algo, ¿qué tú crees que va a pasar de ahora en adelante? Bueno, mira, oye algo, él tiene a su favor que él no huyó, que dio todo el tiempo la cara, será un argumento que usará, no sé con qué efectividad, el hecho de que le cerraron las cuentas, el hecho de que se habló de que su modelo de negocio era un fiasco, un fraude, ahora bien, para él desmontar eso, él tendrá entonces irrevocablemente que demostrar en su defensa que tenía un know-how que le permitía, que le permitía, digamos, ganar dinero, me explico, para tú poder alegar, alegar que a ti te dañaron un negocio que no era fraudulento, tú vas a tener que mostrar el mecanismo con el cual tú ganabas dinero, haciendo ese negocio, y eso es lo que él no quería. Ahora que te voy a mandar una bola engrasada, en el red de no es ilegal el esquema piramidal, entonces si él dice, si él se para en la corte, y él dice, yo con el dinero de Pedro le pagaba a Juan, y esperaba a que llegue más dinero para pagarle al otro, si él explica el esquema, como yo lo expliqué aquí una vez en una pizarra, pueden decirle, ah, pero eso es una estafa, o no, porque si él se para ahora y dice, mira, mira Neudi, mi negocio comenzó muy bien, vino Ramón y me trajo 100 dólares, y yo le tenía que dar a él 200 dólares en 30 días, vino María, vino Pedro, vino Juan, y me traen cada uno 100 dólares más. En esos 30 días ya yo tengo el dinero para pagarle a Ramón, porque me lo trajeron, me lo trajeron después de Ramón, me trajeron 100 dólares más cada uno, yo lo expliqué en una pizarra, no sé si tú me entiendes, entonces ese negocio, sí, ese modelo, sí funciona hasta que no llega a más personas, entonces él puede decir que por la mala fama que le dieron, dejaron de llegar personas, y él no pudo seguir pagando, que eso es, aquí en los Estados Unidos, es una estafa piramidal, pero él puede usar eso como excusa, y yo espero que él no esté viendo este video, pero él puede argumentar de que fue por la culpa de a Neudi que subió un video diciendo que yo era una estafa, que la gente dejó de traerme dinero, y yo no pude seguirle pagando a lo que le tenía la promesa de pagarles. Ahora bien, ahora bien, él pudiera, por ejemplo, tú que estás en Estados Unidos, emprender alguna acción contra tú, en contra de ti, por ejemplo. ¿En contra mía? Sí, pregunto yo. Porque todo lo que yo he mostrado, yo soy muy cuidadoso cuando hablo, yo soy muy cuidadoso, yo le estoy diciendo ahora estafador porque que a él lo agarraron por eso, pero yo nunca le llamé, no, que estafador, que sí, ok, como que yo soy muy cuidadoso cada vez que yo digo, imagínate que en el video donde yo expliqué de la fórmula, yo dije expresamente, explícitamente de que este puede ser el método que él está implementando, yo no estoy diciendo nada con seguridad porque yo no puedo decir algo con seguridad, o sea, yo sí, yo me he sabido mover y he, sé cómo decir las cosas para que no me puedan perseguir porque él me va a decir, ah, Marciano me está atacando, ajá, pero atacándote cómo, por decir que haya gente quejándose de que tú no le has pagado, en verdad hay gente quejándose de que tú no le has pagado, entiendes, como que él no me puede atacar de esa manera, ahora, ok, que él venga y le diga a la justicia, mira, mi negocio me lo dañó a Neude, Alejandro, Marciano, Nuria, porque dejaron de llegar personas, pero ajá, y la gente que él le debe, ¿cómo él le va a pagar? Hablando de eso, esa gente a la que él le debe dinero, entonces ya sí que se quedó enganchada. No, por lo menos, según me cuenta aquí, Dani, de cómo funciona la cosa ya, que yo no sé mucho, es de que él lo que tiene que preocuparse es por esas 25 personas que le pusieron una demanda, y él le puede hacer una promesa de pago de que te voy a pagar en el 2080, y si ellos aceptan, él está libre, me dijeron aquí, yo no sé. Pero hay dos datos que te voy a dar, número uno es el tema de que las personas que están demandando firmaron para darle el caso al abogado como tal. Eso significa que ese tipo de acuerdo se vería obstaculizado por la voluntad del abogado de quien demanda, que no va a permitir que ese acuerdo se firme, porque obviamente el abogado, queriendo un asunto más rápido, no va a entrar en esa. Y lo segundo es que tengo información, tengo información, y quizás esto no lo sabías, de que hay otras personas en el país operando con ese modelo de mantequilla. Hay otros mantequillas en República Dominicana, ¿cuántos? Cinco, seis, siete, diez. El punto es que él no es el único. Hay otros que están usando ese modelo. Es que siempre ha existido estos modelos y estas estafas, o sea, estafadores hay de montón. Mantequilla por el mismo nombre de mantequilla, yo creo que, y porque a él le gusta la cámara y le gusta el show, yo creo que se expandió más, pero de que hay muchísimos modelos, sí hay, o sea, hubo un caso muy famoso de un Federal Millones, creo que es, y también fue acusado y mira cómo se quedó de que él tuvo un acuerdo de que le iba a pagar porque mantequilla, hay que ver qué tanta liquidez él tiene, porque si él, y imagínate, él debe 150 millones, que lo dijo él. Esos 25 que le prestaron dinero, como máximo, digamos que en el caso hipotético, cada uno le dio un millón, solamente son 25 millones que él tiene que resolverle. Devolverle esos 25 millones, digamos en el caso hipotético de que cada uno le dio un millón y por eso que están demandando, él les resuelve y ya la cosa se queda así y él les va a estar libre, ¿sí o no? Eso es lo que yo entiendo. Bueno, teóricamente tengo que decir, pero mira, el hermano de él se desentendió, le sacó el cuerpo, Wilton García, el que quiere ser presidente, le sacó el cuerpo, se desligó. Ese se aprovechó de su hermano y se quiere aprovechar ahora. Para mí ese era un indicio de que el asunto iba a terminar mal más rápido. Cuando vi cómo el hermano de él, después de estar dando la cara por su hermano, hablando con la gente que le debía, luego sale diciendo que él no tenía que ver con eso. Pero tú sabías que mantequilla era una estafa del inicio, ¿o no? No, yo no lo conocía. ¿Un momento que tú creías? No, no, cuando no lo conocía, simplemente cuando lo traté la primera vez, me percaté de que en efecto él creía en su negocio. Pero uno que es empresario también y uno que conoce el riesgo de las cosas. Uno sabe que iniciar un proyecto, tú puedes ver las cosas bellas por un lado, pero tú no te puedes, tú no te puedes cegar con eso. Tú tienes que saber que siempre hay un riesgo de que el asunto fracase y simplemente lidiar con eso. Lo que te resta es tener el valor de echar adelante y hacer las cosas como tú entiendes que deben ser. Pero tienes también que tener, digamos, tienes que estar preparado psicológica y emocionalmente por si las cosas no salen como tú entendías que tenían que ser. Eso es lo que le queda al empresario. Por eso es que yo digo que el empresario no es un explotador como lo venden. El empresario es un, es un, ¿cómo se llama esto? Es un benefactor social. En el último minuto, ya para cerrar, para mandar esto y sacar el aire hoy, tu impresión final en un minuto, Marciano. Adelante. No, como yo te dije, yo estoy mejor de que él esté en la cárcel. Me preocupa de que él pueda salir y engañar a la justicia. La justicia es ciega, tú sabes, si no hay herramientas, si los abogados se dejan comprar y sale y digan que ya pagó. Hay muchísimas cosas, ¿sabes? Que hay que ver cómo es que funcionan. Porque, ah, bueno, lo metieron preso, va a ser seis meses y va a estar libre a una persona que él le dañó la vida. Eso es posible también. Haciendo vender su casa. Eso es posible también, eso que acabas de decir. Eso es muy posible. Entonces, es como que va a aparecer un loco que va a decir, ah, tú entonces te vas a burlar del pueblo, porque ya él la fama la tiene. Ahora, cuando él salga, que él pague seis meses, va a estar, como él mismo dice, como el mismo Nelson Mandela, como que ya, soy exitoso, ¿ok? Ahora soy famoso y ya pagué y esto es mío. Yo no sé cómo son las cosas allá en República Dominicana, pero aquí, 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 yo te puedo hablar, porque estoy aquí, ¿ok? No quiero sonar muy, que a este le gusta comparar. Yo estoy aquí, yo veo cómo son las vainas aquí. Aquí, el gobierno y las autoridades le gusta dar un ejemplo contigo, como que cuando tú haces algo malo, como que vamos a hacerte lo peor que nosotros podamos hacer, como el caso de Kim Kardashian, dos millones de dólares. Ella solamente ganó 260 mil dólares y le dieron una demanda de dos millones de dólares, o sea, le exageran las cosas para que pague. Hubo otro, un youtuber que vendía cursos y le pusieron una demanda de 53 millones de dólares, de la cual solamente va a poder pagar 2.6 millones de dólares, pero adivina por qué. Porque eso es lo único que él tiene. Como no lo pueden meter a la cárcel, le van a quitar todo el dinero que él tiene. Le calculan todo su dinero y dicen, él tiene dos millones, vas a entregarle esos dos millones. Bernie Madoff, ¿sabes cuántos años le dieron a Bernie Madoff? Sin él mata a nadie, 150 años. O sea, eso es para mandar un... Y el viejo se murió los otros días de COVID, se murió en la cárcel. Pero es para mandar un mensaje de que el que lo quiera volver a hacer va a tener grandes problemas. Eso a mí particularmente me gusta de la justicia de aquí, que ellos dicen, ah, tú eres duro, tú duraste 10 años estafando, te vamos a dar a 150 años. Aunque tú solamente dures tres y te mueras, pero ya tú sabes que se manda ese mensaje. Y eso es lo que me gustaría ver a mí en República Dominicana. Bueno, Marciano, gracias por tu participación en Impolíticamente Correcto. Vamos a ver si un día de estos te animas a hablar de geopolítica. A mí me gusta mucho la geopolítica. Yo la estudié un poco y por eso es que me apasiona mucho ese tema. Yo sigo tu contenido. Veo a Somos Pueblo, veo a José Pereguero. Como que siempre estoy al tanto, al día con las noticias, porque a mí sí me interesa mucho ese tema. Te voy a mandar un link de un corte que subí sobre el tema de Biden y República Dominicana y Haití, también hablando de eso, ahora que me lo recordaste. Marciano, estamos en contacto. Y a la gente de Impolíticamente Correcto, gracias por seguir hasta el final esta conversación. Dale, brother. Gracias. Chévere. 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 Gracias por ver el video.